¡Hola amigos! Sí, podemos jugar en un servidor. Estamos en un servidor americano, el de Miami U2, creo que es. Miami U2, creo. No estoy seguro. Vamos a ir rapidito a craftearnos algo para defendernos. Es decir, una lanza. Hay poquita gente, hay como 40 personas porque es temprano en la mañana, son las 8 y cuarto de la mañana, aquí es donde estoy grabando esto ahora mismo. Así que lo primerito va a ser conseguir un poco de maderita suficiente para hacernos nuestra querida lanza. Vamos a conseguir un poco más de madera, 50 más para hacer papel. Con ese papel haremos un mapa para saber dónde estamos. Muchas personas les gusta hacer eso, a mí me gusta bastante hacerlo. Vamos a craftear esto. Vamos haciendo papel. Con ese papel vamos a poder hacer... Hay casas bastante grandes en este servidor, así que hay que tener un poquito de cuidado. Esta casa ya la raidearon, mira. Una pena, la verdad. Pero mira, ya tenemos la lanza. Y tenemos el papel que vamos a usar para craftear el mapa. Muchas personas prefieren craftearse lo de continuar haciendo... Mira, ahí hay una piedra que podemos utilizar. Perfecto. Tenemos agua de un río que podemos beber. Hay un oso por allá, así que hay que tener un poquito de cuidado. Sube por favor que me ahogo. Ahí. Vamos a coger esa piedra. Cuidadito en estas casas grandes que a veces hay gente por ahí. Vamos a tomar agüita para subirnos un poquito la vida. Tenemos el mapa. Venimos aquí. Venimos a la G. Estamos bastante lejos de toda la zona. Pero tenemos aquí un poquito de agua que podemos usar para tomar, que eso siempre es bien. Vamos a necesitar 100 de piedra. Así que vamos a intentar conseguir esa piedra para hacernos una chita. Que va a ser lo primero que vamos a necesitar. Una vez consigamos esto nos vamos a poder ir. Hay más gente por aquí en el servidor, porque ahorita me encontré con uno. Me mataron mientras preparaba lo que iba a grabar. Hoy lo que vamos a hacer es vaguear por el servidor, caminar por aquí. Ver si encontramos a alguien que podamos matar, que no tenga armas, porque a veces... Porque a veces están todos armados y eso nunca es bueno. A ver cuánto tenemos. Vamos a ver. Si conseguimos... Si conseguiéramos 250 de piedra, estaría muy contento. Pero obviamente yo creo que no llegamos ni a 200. Pero bueno. Eso es parte de... Por acá. Sí, por acá. Pero tenemos bastante mineral. Tenemos una lanza para defendernos, que es importantísima para defendernos. Hay que tener cuidado con el oso. Eso sí. Oye, como nos encontramos con el oso, el oso nos mata de seguro. 210 de piedra. Pues quizás hasta lleguemos. Dame piedra, dame piedra, dame piedra. Necesito piedra, es lo que necesito. Por favor dime que llegamos a las 250. Venga, por favor dime. A veces es un poco complicado tocarlas, pero bueno. No, metal no quiero. Metal me da igual. En serio me quedé a tan poquitas piedras. Pero bueno, vamos a conseguir... Vamos a irnos moviendo un poco más. Adentrándonos un poco más a tierras más profundas. ¿Por qué? Para evitar que nos mate un spawn. Alguien que expone y nos sorprenda por la espalda y nos mate. Recogemos esta piedra. Mira, 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 mira. Y con esto ya tenemos pedir la suficiente para craftearnos las dos herramientas básicas. Ahora solo nos falta la madera. Necesitamos 200 de madera. Me parecía ver algo. No, sabía. Vamos a coger un poquito más de madera. Cuidado en la espalda que tenemos una casa. Pero nada, nada de momento por lo menos. Me parece que veo a alguien. No estoy seguro. Pero bueno. Y sí, hoy me apetecía jugar rosy. Dije, ah, a ver, ¿por qué no? El rosy no me lo compré. Me lo... Hostia. 150. Necesitamos un poco más. Allí veo maíz. Coño, ¿pero qué pasa con estos árboles? Que ya los tienen todos destruidos. Ahí está. Necesitamos suficiente para hacernos el hacha. Y vamos a adentrarnos un poco más. Nos formos la danza. Saltamos. Cruzamos esta zona. Aquí se supone que vi una... Hostia, están radiando a alguien. Hay una... Acabo de escuchar una explosión. Y eso... No es nada bueno. Lo bueno es que ya tenemos semillitas para comida. Próximamente. Hostia. Vamos a alejarnos de eso porque ahora mismo estamos en la mierda. Vamos a poner esto tal que aquí. Esta semilla la podemos quitar. Tenemos la piedra suficiente para craftearnos... Un arma mejor. Un arma no. El pico. Para poder conseguir piedra muchísimo más rápido. Esos son... Esos son los pasos que a mí me gusta dar. Siempre. Me gusta ir primero directito, directito a por las herramientas básicas. Que ya... Luego ya podemos conseguir lo demás. Y mira. Mira que rápido sube todo. Ahora ya tenemos suficiente piedra para hacernos esto. Y eso siempre es bueno. Vamos a irnos con nuestra lancita. A irnos un poquito más adentro en la tierra. Estamos yendo hacia acá. Si no me equivoco para acá hay un... ¿Esto es un lago? Pues si esto es un lago... Me gustaría establecerme cerca del lago. Hay un poco de lag del servidor. Porque estaba jugando allí en ese servidor. Y parece que le hicieron un dedo. Un D2. Un ataque. Un clan. Porque había... Debe contar la historia. Había un clan aquí en ese servidor. Que era bastante poderoso. Y anoche se juntaron bastante gente. Y lo raidearon. Y parece que el clan se enfógonó. Y desde anoche por la nochecita. Están con un ataque de 2 al servidor. Lo que hace que se caiga cada rato. A lo mejor están empezando uno. Espero que no. Esto es un lago. Por lo que esta agua se puede tomar. Y eso siempre es bueno. Mira. Sí, 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 sí. Uf. Como bajan los FPS. Vamos a... Vamos a... Si se calma esto. Tenemos una casa de piedra completamente. Protegida. Mira, mira, mira. Tenemos aquí... Calabacitas. Que la gente planta. Vamos a comer esto. Vamos a comer esto. Y vamos a comer esto. Porque ahora... Allá llevamos semillas. Ya llevamos semillitas. Así que ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a irnos un poquito más... Vamos a adentrarnos un poco más en tierra. Y con eso me refiero a movernos un poquito para acá. Lo próximo que vamos a hacer va a ser subir el... Venimos aquí al 4. Vamos a ver si crafteamos el martillo que son 100 y el blueprint. Necesitamos 50 para eso. Vamos a ir haciendo un poquito de papel. Para hacer el blueprint. Hacemos el blueprint. Podemos hacer el martillo de una vez también. Vamos a hacernos una casita entre medio de estas rocas. Pequeñita. Para mostrarles un poco... Hay muchas personas que no conocen del rojo. Así que yo dije... ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un...? Ya que el técnico ganó así. Ya que he estado jugando un poco... Fuera de cámara últimamente. ¿Pues por qué no hacerlo? Aquí mira. Este es un buen sitio para hacer una casa. Esta zona de aquí... Escondidita. No está muy escondida. Pero mira. Podemos aquí conseguir un poco más de piedra. Mira, 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 mira. Perfecto. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a esconder esto por aquí. Esto no lo vamos a necesitar por el momento. Así que vamos a... Coger toda la piedra que podamos. Que esto siempre es bueno. Venga. Vamos a coger toda la piedra que se pueda. Y vamos a empezar a construir la casa. Me parece que es una muy buena idea. Vamos a hacer una casa pequeña. Quizás aquí escondida... No, aquí. Escondida en esta zona. Tal que aquí. Aquí me parece un buen sitio. Y nada más. Vamos a ver si podemos subir. Bien. Vamos a hacer wall. Vamos a hacer una pared. Me permite construir ahí. Me gusta. Vamos a cerrar por aquí. Vamos a cerrar por aquí. Y... Vamos a cerrar por aquí. Y aquí vamos a hacer el... La puerta. Me parece genial. Y me quedan 50 de madera. Lo pude hacer casi todo. Lo difícil va a ser ahora poder hacer... De hecho, podemos subir aquí. Así se puede. Perfecto. Del techo hay que preocuparnos bastante. Así que vamos a hacer... Vamos a buscar un poquito de madera por aquí. En la área cercana. Porque quiero hacerme... Una casa bastante segura. Bastante rápido. No, estas son 10. Escuché a alguien por ahí. Espero que no sea nada. Si no, pues si me matan... Pues no pasa nada. Pero lo importante es hacer... Ir directo a la casa. Ir directo a una casa de piedra. Que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo. Vamos a conseguir toda la madera... Para terminar el techo. Y reforzar... Y hacer la puerta, por lo menos. La puerta y el lock. La puerta y el lock. Y con esto ya nos quedamos sin madera. Pero bueno. Esto es importantísimo... Para poder defender nuestra casa. Ahora mismo esta casa la pueden destruir... Extremadamente fácil. Y no los dudo. Y no los dudo que lo hagan, la verdad. Pero mira, vamos a comer uno de estas. Que esto nos sube agua, comida... Esto nos sube de todo prácticamente. Y con este... Ahí está. Me parece perfecto. Tenemos el candadito. Y la puerta se tardará creo que de 30 segundos más. Así que... Vamos a explorar un poquito esta zona. Tenemos una casa bastante pequeñita. Bastante sencillita. Escondida. A mí me gustan las casas escondidas. A mí no me gusta... Hay gente que le gusta ir... A construir mega mansiones. Casedas gigantes. Cosas así muy exageradas. Difíciles de raidear. A mí me gusta irme en minimalista. Que es irme a una casa pequeña. Que la gente piense... No vale la pena raidear. Hay personas que raidean lo que sea. Lo que encuentren. Eso... Eso pasa cada rato. Eso no hay problema. Pero bueno. Abrimos la puerta. Y venimos aquí. Ponemos el lock. Tenemos ahí. Cerramos la puerta. Perfecto. Ya tenemos nuestra casa con puerta y todo. Nos falta el techo. Que lo vamos a conseguir ahora. Necesitamos... Que buena casa. Que casa más grande. Mientras no nos alejemos demasiado. No deberíamos tener problemas. Hay bastantes personas en el servidor. Pero como es temprano en la mañana. La otra vez que entré. Habían 196 de los... 196 de 300. De 200 que caben en el server. Así que imagina. Ya se pueden imaginar. Ya se podrán imaginar ustedes. Como estaba el servidor. Uno exponiaba. Y ya tenías tres detrás. Estás intentando matarte con una piedra. Pero bueno. Para nada. Para conseguir otra piedra. Porque... Eran fresh spawn. Pero bueno. Mira. Ya tenemos 600 de madera. Vamos a ver si podemos conseguir... 800. Con 800 de madera. Ah. Otra cosa que tengo que hacer. Es plantar... Debajo de mi casa... Las... El maíz y eso. Porque lo vamos a cubrir con una escalera. Ya les voy a decir. Como... Va a quedar muy bien. Este es un tipo de casa que no me gusta hacer mucho. Pero bueno. Me gusta más pequeña. Me gusta de uno por uno. O sea. De un bloquecito nada más. Y ya está. Vamos a ver cuántas rocas llevamos. Porque tenemos que hacer bastantes cositas todavía. Llevamos 1200. Con esto no está. Vamos a terminar la casa por lo menos. Cosa de que... Si alguien me escuchó... Dando martillazos. Que no vaya a venir a atacarme. Estamos escondidos por este lado. Por esta vegetación tan bonita. Y lo que les digo. Vamos a venir... Aquí. A poner esto. Vamos a plantar esto. Mira. Se puede. Plantamos esto aquí. Y esto también lo vamos a plantar por aquí. Venga. Ahí está. Plantamos esto aquí. Me parece bien. Necesitamos ahora venir al blueprint. Venimos a escalera. ¿Dónde están las escaleras? Escaleras normales. Necesito. Estas son... No. Estas no son las escaleras normales. Ni estas tampoco. Pues parece que se hacen de otra manera. No importa. Vamos a hacer esto. Porque necesito entrar a la casa. Ahí está. Perfecto. Cerramos la casa. Venimos aquí. Cogemos el martillito. Y vamos a... Primero ir por el... Todo tiene 10, ¿no? Sí. Es lo mismo. Vamos a hacer... El upgrade. Hay un poco de lag en el server. ¿Lo ven? Darla bastante en construir. No me va a dar para todo. Cierto es. Pero... Que me dé para las paredes que se vean. Y el techo es importante porque pueden saltar a las rocas. Y eso es importante y no lo había mencionado. Pero mira. Lo próximo va a ser hacer un... Hacer un campfire. A ver cuánto cuesta el campfire. 100 de madera. Pues no hay problema con eso. Lo podemos hacer rapidito. Ah, por cierto. Creo que aquí puedo ver... Cómo hacer las escaleras. ¿Está por aquí? No, no está por aquí. Oh. Juraría que había una manera de hacer escaleras. Ah, y lo sé que las hay. Pero no me acuerdo dónde están ahora. Así que... Vamos a por... Vamos a por un poquito más de madera. Nos falta... Nos falta... Los dos techos y una pared. Pero creo que por un lado no pueden acceder. Así que probablemente solamente nos va a faltar una paredcita. Son 200 de madera. Obviamente sería mucho mejor con piedra. Porque ya con piedra la gente empieza a decir... Uf. Qué pesadilla reidear a alguien así, ¿no? Entonces lo que yo hago para cuando me voy a dormir es un truquito. Para evitar que encuentren mi cadáver. Hay algunos servidores que lo prohíben, pero algunos que no. Y es poniendo un par de cajas. Poniendo un par de cajas, te tiras encima de la caja cuando te vayas a dormir. O sea, te acuestas ahí. Y a veces se buguea tu personaje y te puedes escapar sin problema. Tenemos 600. Con eso podemos hacer los dos techos. Son 400 y la pared... Sí, con eso terminamos. Vamos a terminar la casita. Vamos a terminar la casita y con la casita el video. Porque no quiero irme demasiado profundo en el juego. Y porque solamente quería jugar un ratito. Mostrarles a los que no conozcan de Ross para que lo conozcan. Y vamos al 6. Importante el techo. Ir a por el techo directamente. Esta pared es imposible que la alcancen. Porque la piedra de al lado no se puede romper. Así que de este lado estamos seguros. Vamos a hacer... ¿Cuánto tenemos? Tenemos 200. ¿Cuánto me pide la caja? Podemos hacer las dos. ¿No? Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer el campfire. Lo vamos a poner por aquí para cocinar cositas. Por ahora no podemos cocinar nada. Pero... Próximamente podremos cocinar alguito. Tenemos flechas aquí. Bastante bien. Tenemos barricadas. Tenemos una roca también. Vamos a hacer el campfire. Lo vamos a poner por ahí. Por cierto. Hay una musiquita por aquí que me tiene... Audio. Musiquita, musiquita. Hacemos un poquito la musiquita. Y ya tenemos por aquí nuestro campfire. Importante ponerlo en algún sitio lo más escondido posible. Para que no nos vayan a ver. Ahora no voy a poder hacer la estrategia que quiero. Pero confío en que ahora mismo no tenemos nada que valga la pena reiviar. Así que... Podríamos sacrificar esto y dejarlo afuera. Que se yo. A ver si a alguien le interesa eso más que reiviar la casa. Estos son 250 de madera. Que tiene que usar alguito. No demasiado. Pero va a tener que gastar alguito. Así que... Ponemos esta caja aquí. Venimos aquí. Dejamos lo más importante que sería la piedra. Lo demás no lo podemos quedar encima. Nada de lo demás vale la pena. Nos vamos a acostar aquí. Y bueno chicos, lo vamos a ver por aquí. La verdad, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les ha gustado, les pueden dar like. Comentar. Suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.